Llegó el momento de tu moto cero kilómetro en Cuotas CDM. Motos cero kilómetro. Somos multimarcas. Nueva dirección. Arturo Frondizi 320 Resistencia. Retira tu moto cero kilómetro solamente pagando cuotas. Único requisito tu DNI. Sin recibo y sin garantes. Sin firma y sin veraz. Cuotas fijas y en pesos. CDM. Motos cero kilómetro. Motomel, Honda, Yamaha, Sanheila. Treinta y seis veinticuatro. Ochenta y seis cero cero sesenta y uno. Arturo Frondizi 320 Resistencia. Seguinos en nuestras redes sociales. CDM Automotores. CDM. Motos cero kilómetro.